¡Hey muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo una nueva review que pues es la de este Abrima Traoré Bueno, no sé cómo se llama, pero creo que se llama Traoré Así que pues es este lateral derecho que sacaron de la nueva Champions Bueno, del nuevo torneo este de Europa que no sé cómo se llama Conference League, creo, si no estoy mal Que pues solo sacaron de estas cartas a este Traoré Y a Son, que pues Son no se me va a alcanzar Pero pues todos los demás de la Champions y de la Europa League Creo que sí se me alcanzan, menos Marquinhos y Son Así que pues voy a estar tratando de traerles todas las reviews Como pues ya les había dicho en el video de Dybala Y pues bueno, también quise probar a este Traoré Porque laterales derechos de la Liga 1 pues tampoco hay tantas opciones Creo que fuera de Hakimi no hay tantas opciones tan buenas A ver, creo que sí hay rápidos como Atal Pero pues luego Atal no defiende tanto Y pues físicamente tampoco es tan bueno Y pues como pueden ver, bueno, se llama Amari Traoré Que pues mide unos 75, tiene alto en ataque, medio en defensa Que pues para ser lateral son los Warrecks normal Pero pues tampoco es lo más recomendable O bueno, aunque si ustedes les ponen ya directamente la instrucción De que no suban al atacar Pues la verdad es que ya eso no importa Pues prácticamente para nada Porque no va a subir nada Y pues luego tiene 3 de Skills, 3 de Pierna Mala Que pues no está, es lo normal también en un lateral Tampoco es nada que destacar Y luego como estuve jugando en Foot Champions Pues jugué 10 partidos Como pueden ver, no me dio goles ni asistencias Es el sublateral, es muy complicado que me lleguen a hacer algo Y pues me sacaron 3 amarillas con él Me barrí ahí a lo loco y pues me sacaron 3 amarillas Vale casi 40.000 monedas en Play Bueno, el momento que estoy grabando esto Y pues la verdad es que sí es bastante barato Comparándolo con este Hakimi Que cuesta más de 150.000 monedas Creo la última vez que me fijé el precio de Hakimi Valía más de 150.000 monedas Y pues bueno, como pueden ver aquí los rasgos Pues tiene saque largo, tiro largo y regateador veloz No me había fijado que tenía un rasgo de tiro Que pues igual les puede llegar a funcionar ahí A marcar algún tiro largo Como pues ese rasgo pues les puede ayudar ahí A marcar algún gol así Y pues como pueden ver aquí las estadísticas Pues tiene 90 de ritmo 60 de tiro Que pues es lateral, no importa mucho 78 de pase 82 de regate 78 de defensa Y 82 de físico Que pues la verdad es que sí es un jugador Que me ha parecido muy muy bueno Es uno de los mejores laterales Que he llegado a probar de momento A ver, pues tampoco he llegado a probar a muchos Creo que también ya probé a Walker Que pues todavía no les he subido la review Pero pues ya se las estaré subiendo más adelante Todavía creo que les voy a subir primero la de este Traoré Pero pues así medianamente buenos, caros, laterales Solo he probado este Traoré Alfonso Davies también El decedido De la otra banda Pero pues la verdad es que sí Me ha parecido muy muy bueno este Traoré No tiene nada que envidiarle a Walker La verdad es que sí cumple bastante bien Y pues yo creo que si no tienen monedas para Hakimi Pues este Traoré les va a rendir bastante bastante bien Y pues como pudieron ver Pues tiene 90 de ritmo Que pues tiene 89 de aceleración Y 91 de sprint Que pues la verdad es que en eso sí es bastante bueno No van a tener ningún problema en sus ritmos Y les alcanza prácticamente a cualquier defensa Digo a cualquier delantero No van a quedarse tan atrás A la hora de defender Si te tiran triangulazos Pues también es muy fácil que se llegue a recuperar También como que en la cancha Se ve que está muy chaparrillo Pero pues la verdad es que también tiene muy buen físico Que aguanta muy bien los choques Y pues eso también pues te va a ayudar A recuperar balones Aunque te lleguen a ganar un poquito en velocidad Pues los llegas a empujar un poco Y pues ya les puede llegar a ganar así en ritmo Porque pues los vas a desequilibrar un poco Y pues la verdad es que sí es bastante bueno su ritmo No hay ninguna queja Sí es bastante bastante rápido Y pues prácticamente te puede llegar a alcanzar A cualquier lateral Digo a cualquier extremo Cualquier delantero Así que pues en eso sí Pues no hay ningún problema No creo que sea igual de rápido que Hakimi Porque Hakimi sí creo que corre como 95 Si no mal recuerdo La verdad no me acuerdo muy bien cuánto corra Hakimi Pero creo que sí tiene como unos 3 o 4 puntos más Que este Traoré Y pues bueno tal vez si este Traoré llegara a mejorar Que pues tampoco lo ve tan complicado Creo que el René es de los equipos favoritos en ese torneo Y pues la verdad es que yo creo que sí puede llegar a mejorar Uno o dos mejoras Creo que son las que pueden obtener Y pues yo creo que sí podría llegar a mejorar Y se quedaría en 87 creo de media Y pues ya se quedaría casi casi con 94 95 de ritmo Que quedaría bastante bueno Y pues luego en el tiro pues tiene 60 Que pues como les digo es lateral No lo probé mucho Tiene 79 de posicionamiento de ataque Y 76 de potencia de tiro Lo más destacable Pero pues la verdad es que pues como les digo No lo probé mucho No llega a tirar ni una vez con él Y pues tiene el rasgo de tiro largo Que pues igual y con la potencia de tiro que tiene Les podría llegar a marcar algún gol desde afuera del área Si alguna vez les puede llegar a subir O si en algún tiro de esquina les cae el robot ahí con él Pues igual y lo podrían llegar a intentar Y pues les podría marcar algún gol desde afuera del área Que pues tiene el rasgo Y pues tiene buena potencia de tiro para marcar desde afuera del área Así que pues igual y lo podrían llegar a intentar Pero pues ya dentro del área yo creo que sí va a ser lamentable tirando Tiene 53 de definición Tiene 66 de pases largos Y pues en eso sí no es lo mejor Pero pues es lateral como les digo Tampoco creo que les vaya a subir mucho Y pues luego en el pase pues tiene 78 con 72 de visión 86 de centros 82 de pase corto 79 de pase largo Y 77 de efecto Que pues la verdad es que en eso pues tampoco está tan mal Tiene buen pase corto El pase largo pues también lo tiene casi en 80 Tiene buenos centros también Si lo quisieran llegar a utilizar para mandar centros Si ustedes juegan a centrar Pues también les podría llegar a dar asistencias así Y pues la visión tampoco está tan mala 72 para ser lateral pues está Pues bastante buena También intenté con él los típicos pases desde el lateral hacia el extremo Por la banda Casi pegados a la línea de banda Y la verdad es que sí me metí ahí unos triangulazos bastante buenos Así que pues en eso no van a tener problema También para salir jugando pues no está tan mal Tiene buen pase corto Así que pues no van a fallar tantos pases Ahí en la defensa Y pues luego también tiene 3 de pierna mala Que pues en eso sí igual Y si le llegan a pegar con su pierna mala Pues igual y si les podría llegar a dar un pase bastante malo Pero pues mientras den pases seguros con la derecha No creo que vayan a tener mayor problema Y pues también les podría ayudar a dar asistencias Mandando centros Si ustedes juegan a centrar Y si utilizan el lateral para que suba Pues les podría llegar a dar algún centro bastante bueno Así que pues en el pase pues tampoco está tan mal Obviamente no es un pase como si fuera mediocampista O como si fuera Alexander Arnold Pero pues tampoco está tan mal No es un pase No es de los peores pases que he probado Así que pues no van a tener ningún problema A la hora de salir jugando De salir jugando rápido De salir jugando seguro Pues van a salir bastante bien Y pues luego en el regate pues tiene 82 Que aquí sí me sorprendió Se mueve muy muy bien Tiene 80 de agilidad 87 de equilibrio 80 de reacciones 82 de control de balón 82 de regates Y 78 de compostura Que pues aquí como les digo La verdad es que sí se mueve bastante rápido Sí es muy ágil Se mueve pues muy bien Como les digo en la cancha Se ve como que tiene un cuerpo muy gordo Como que está chaparrillo y gordo y fuerte Y pues la verdad es que yo pensaba Que iba a ser muy tronco Pero pues no Sí se mueve bastante bien Con el balón La verdad es que se mueve rápido Se gira rápido No vas a tener mayor problema Y pues también a la hora de defender Pues con los gatillos Se mueve rápido También si tienes que estar persiguiendo A algún rival Pues también se les va a llegar A mover bastante rápido Y pues para seguirlo persiguiendo Se gira rápido Y pues no van a tener más problemas Con su regate Solo que pues sí Si lo quieren utilizar para atacar Pues tampoco es el mejor Regateando No es tronco Pero pues tiene 3 de filigranas Y pues tampoco van a poder llegar A hacer muchas cosas Así que pues Para atacar No creo que sea lo mejor Pero pues sí te puedes llegar A llevar algún rival Con alguna ruleta O con algún cambio de ritmo Y pues no vas a tener mayor problema Pero pues sí Ya con las 3 de skills Pues para atacar Pues sí ya quedas un poquito más limitado Pero pues como les digo El regate sí me sorprendió Yo pensaba que Al viéndolo en la cancha Iba a ser más tronco Pero pues no Sí es bastante ágil Se gira rápido Para defender Con el balón Pues tampoco Tuve mayor problema Con su regate Sí me ha gustado bastante Y pues luego en la defensa Pues tiene 78 Que pues aquí tampoco Tiene los grandes números Como si fuera Pues un defensa central O un defensa muy muy bueno Pero pues tampoco defiende tan mal Como les digo Que en la cancha Se siente que tiene un cuerpo Como muy fuerte Y como que está chaparrillo Como que Con la velocidad que tiene Ayuda a que esté siempre Muy pegado a los rivales Y que los esté empujando Y pues allí Estando de pesado Y pues empujando gente Y pues la verdad Es que en eso viene muy bien Y luego pues también Como no les digo Que la defensa no es Lo mejor Lo mejor Pero pues Con el físico que tiene Le ayuda muchísimo A robar balones Y pues también Yo creo que lo mejor Que podría pasar Sería que llegara a mejorar Y como les digo Si mejora Creo que mejoraría A tres puntos Si obtiene todas las mejoras Y pues ya se quedaría Con una defensa más decente Que pues no es La mejor defensa Ahora mismo Pero pues la verdad Es que pues no está tan mal No es de los peores laterales Que he probado defendiendo He probado todavía Laterales que defienden peor Así que pues en eso No hay mayor problema Como les digo También como Con la velocidad El regate que tiene Y el físico Pues eso también te ayuda A mejorar un poquito La defensa Por así decirlo Porque si te llegan A superar Pues con la velocidad Los puedes alcanzar Si te llegan Si te están haciendo Muchos giros Muchos regates Pues con la agilidad Que tiene Pues también es muy fácil Que te llegues a acomodar Bastante rápido Y que no pierdas Tan feo pues al rival Y pues luego también Con el físico Que pues tiene 75 de fuerza Que pues para hacer Laterales es muy bueno 80 de agresividad 96 de resistencia Y 92 de salto Que pues la verdad Es que en el físico Pues también es muy bueno Como les digo En la cancha Se ve que está muy fuerte Y pues también Eso te ayuda muchísimo A robar balones A empujar a la gente Y pues te va a ayudar muchísimo Obviamente pues la mayoría De los extremos No son tan tan fuertes Así que pues Cuando te enfrentas A un sterling Algún extremo así Pues muy muy débil Pues la verdad Es que lo vas a sacar Volando muy fácil Y pues no vas a tener Mayor problema Solo pues si Si te llegaras A enfrentar A algún extremo Pues muy fuerte Que pues ahora mismo No se me viene Ninguno a la mente Pero pues si Igual ahí si vas a poder Llegar a sufrir un poco Pero como les digo Si no le llegas A robar el balón A la primera Pues con el ritmo Que tiene Con el regate Que tiene Por cómo se mueve Te puede llegar A recuperar bastante rápido Y pues no vas a tener Tantos problemas Porque pues si se complementa Bastante bien El ritmo que tiene El regate La defensa Y pues el físico Pues también es muy bueno Y pues la verdad Es que yo si se lo recomendaría Yo creo que si no tienen Monedas para Hakimi Y ocupan un lateral derecho De la liga francesa Pues la verdad Es que este Traoré Les va a venir de lujo La verdad es que no No creo que tenga Nada que envidiarle a Hakimi Porque pues si es bastante Bastante completo Este Traoré Y pues les va a defender Bastante bien Y pues para valer Cien mil monedas Creo que vale menos Que Hakimi O algo así Así que pues Yo creo que si no Merecería la pena Tanto gastarse monedas En Hakimi Pues teniendo este Traoré A menos de que pues Ocupes a Hakimi Para dar química Pues ahí si pues No hay otra cosa Porque este Traoré Si es bastante lamentable Sus links Porque del René Y de la De Mali Creo que es este De Mali Y pues si no hay Muchos jugadores De esa liga Del René Ese Tampoco del equipo Tampoco hay mucho bueno Creo que el más decente Que encontré Fue el Doku Por eso lo puse Para darle la química Y pues como les digo Si tienen liga francesa Pues la verdad es que si No creo que merezca La pena gastarse Tantas monedas En Hakimi Mejor vayan por este Traoré Y ya si les llegara A mejorar Pues ya lo podrían llegar A vender hasta un poquillo Más caro Porque la verdad es que Si cumple bastante bien Y no van a tener Mayor problema Y pues también En los laterales No creo que Merezca la pena Gastar tanto Como pues un Hakimi Que si está carísimo Servido Si ha sido así No olviden darle like Y no olviden suscribirse Para más Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!